Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Trabajar juntos para recuperar la tranquilidad, la paz y el tejido social Y darle un impulso al desarrollo y al progreso Es una meta común de las autoridades Aseguró el presidente de México, Enrique Peña Nieto Al poner en marcha en el puerto de Lázaro Cárdenas La segunda terminal especializada de contenedores Que contó con una inversión privada de 2.557 millones de pesos En lo que fue su séptima visita En lo que va del año a Michoacán Y luego del abanderamiento de los buques Tipo Draga, Ballena y Chacalote El jefe del ejecutivo celebró la ampliación de la terminal Que genera 1.200 empleos directos y 4.800 indirectos Para familias oriundas de la región Que amplía la capacidad de operación del puerto de Lázaro Cárdenas Esto se inscribe en la visión y óptica que tenemos De hacer de México una plataforma logística global El programa de modernización y equipamiento del puerto Va a permitir aumentar la capacidad en un 50% Y reducirá tiempos y costos de operación Lo que la convierte en la más productiva de América Latina Con la inversión total de 4.747 millones de pesos Esta terminal de Lázaro Cárdenas es hoy La primera terminal de contenedores Construida 100% con inversión privada En este evento en el que estuvo presente El gobernador Salvador Jara Y varios funcionarios de los tres niveles de gobierno Enrique Peña Nieto Y el secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza Recordaron que el gobierno federal Invertirá 11.000 millones de pesos Para tres obras que serán concluidas en el 2017 Para Quasar TV, Fátima Miranda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!